¡Bienvenidos! Nos alegramos de volver a verte en un nuevo vídeo de Burda Style. Esta vez te enseñamos el modelo 4A del número 3 mayo-junio 2022 de Burda Easy. Es un modelo fantástico que no puede faltar en tu lista de deseos para las próximas semanas. La moda es cíclica, va y viene, y es lo que pasa a los monos que tras unos años de ausencia vuelven a estar totalmente de moda. Un mono que ciñe la cintura y alarga nuestra figura. En lo que a tela se refiere, hemos elegido un popelín con mini dibujos. Podrás encontrar esta tela en la página web de nuestro socio Cpaulí. En cuanto a materiales, vas a necesitar lo siguiente, hilo a juego, un imperdible, alfileres, aguja para la máquina de coser, aguja de coser a mano, tijeras de corte, cinta métrica, jaboncillo desastre, bolígrafo, regla, ruedecilla de trazado y papel de copia de Burda. Además, entre tela, cinta al bies, un botón y cinta elástica. Consulta las cantidades y medidas en la revista. Primero, tómate medidas y compáralas con la tabla de medidas de Burda que aparece en la revista. De este modo encontrarás la talla correcta para ti para este modelo. Recorta las piezas 1 a 6 de la hoja 3 y coloca los patrones de papel sobre la tela fijándote en el plano de corte. Transfiere las líneas de contorno de los patrones de papel y los márgenes de costura que se indican en las instrucciones del modelo. Transfiere también todas las marcas. Para transferir las marcas de trazo y las líneas al otro lado de la tela, utiliza la ruedecilla de trazado y papel de copia Burda. Antes de retirar los alfileres, coloca con cuidado el papel de copia debajo de la tela. A continuación, repasa las líneas y marcas de trazo. Con la ruedecilla de trazado, encontrarás una explicación detallada en las instrucciones del papel de copia. Recorta las piezas 5 y 6 de entretela y plánchala por el revés. Para coser el modelo voy a utilizar la máquina de coser Experience 570A de Elna. Para sobrehilar los bordes voy a utilizar la remalladora Elna Extend 864 Air. Vamos a empezar con las piezas de la espalda, el delantero y las vistas. Sobrehila la costura central trasera, coloca las piezas de la espalda derecho con derecho y prende con alfileres la costura central. Cose la costura solamente hasta las marcas de abertura sin olvidar afirmar los extremos de la costura. Separa los márgenes de costura con la plancha y repasa con la plancha los bordes de la abertura doblados hacia el revés. Sobrehila los bordes de los hombros de la espalda y el delantero. Coloca las piezas derecho con derecho y prende con alfileres las costuras de los hombros. Cose las costuras de los hombros del número de costura 1 y separa los márgenes con la plancha. Coloca las vistas traseras derecho con derecho sobre la vista delantera. Prende con alfileres las costuras de los hombros juntas y cóselas desde el número de costura 2. Separa los márgenes de costura con la plancha. Sobrehila los bordes exteriores y los bordes cortos de la vista. Ahora cose la presilla para la abertura trasera y la vista. Consulta las instrucciones de la revista para hacer la presilla. Yo lo que hago es integrar la presilla en la costura. Para ello tomo un trozo de cinta fina. La pongo doble, coloco los extremos sobre el margen de costura del borde trasero izquierdo de la abertura y fijo los extremos con unas cuantas puntadas a mano. Seguidamente coloco la vista, derecho con derecho, sobre el escote después de haber abierto el borde de abertura de nuevo. Prende con alfileres la vista sobre el borde del escote haciendo coincidir las costuras de los hombros. Cose el borde de abertura con la presilla y luego los bordes del escote. Recorta los márgenes de costura a la mitad. Corta las esquinas y haz piquetes en las curvas de los márgenes de costura hasta casi llegar a la línea de pespunte. Plancha los márgenes de costura hacia la parte de arriba y coloca la vista sobre la parte de arriba. Fija la vista en las costuras de los hombros con unas cuantas puntadas a mano. Cose el borde del escote y los bordes de la abertura. Ribetea los bordes de las sisas con la cinta al bies. Dobla la cinta al bies a lo largo con el revés hacia adentro. Plancha la cinta al bies. Prende con alfileres los bordes abiertos de la cinta al bies sobre la sisa y cose los bordes. Recorta el margen de costura. Haz piquetes en las curvas y plancha la cinta al bies doblada hacia adentro. Prende con alfileres los bordes juntos. También puedes silvanarlos. Cose la cinta al bies a 5 milímetros junto al borde. Sobrehila las costuras laterales de la espalda y el delantero. Coloca la espalda derecho con derecho sobre el delantero. Prende con alfileres las costuras laterales y cose desde el número de costura 3. Separa con la plancha las costuras laterales. Vamos con el pantalón. Sobrehila las costuras laterales de las perneras. Coloca las perneras delanteras sobre las traseras, derecho con derecho. Prende con alfileres las costuras laterales y cóselas desde el número de costura 4. Prende con alfileres las costuras interiores de las perneras, derecho con derecho y cóselas desde el número de costura 5. Separa con la plancha el margen de costura de las costuras laterales y las interiores de las perneras. Sobrehila los márgenes de costura de la costura central delantera y trasera. Mete una pernera dentro de la otra, derecho con derecho. Prende con alfileres la costura central, haciendo coincidir las costuras interiores de las perneras. Coce la costura central y separa con la plancha la costura central delantera y trasera hasta la curva. El penúltimo paso, coser el pantalón a la parte de arriba. Mete el pantalón dentro de la parte de arriba, derecho con derecho. Prende con alfileres los márgenes de costura. Las costuras laterales deben coincidir. Cose las piezas por la línea de pespunte para la vista y plancha los márgenes de costura hacia abajo. Cose la costura por el derecho del pantalón por la línea de la cinta elástica. Dejando una abertura cerca de la costura lateral para poder introducir la cinta elástica. Mete la cinta elástica con un imperdible por la jareta. Cose los extremos de la cinta elástica juntos. También puedes hacerlo a mano. Cierra la abertura y sobrehila la costura. Por último el botón y el dobladillo. Sobrehila el margen de dobladillo de la pernera. Plancha el margen de dobladillo doblado hacia el revés. Cose el dobladillo a 3 centímetros de ancho. Cose el botón en el borde derecho trasero de la abertura en el lugar correspondiente a la presilla. El mono ya está terminado. Como siempre nuestros modelos están disponibles en las tallas 34-44 y te ofrecemos un par de variantes. Inspírate con nuestros nuevos modelos y haz el tuyo. Si quieres puedes echarle un vistazo al segundo tutorial de este número. Un vestido. Enseñamos el modelo que te has hecho en nuestras redes sociales. Comparte nuestros vídeos con otras aficionadas a la costura. Por mi parte solo me queda despedirme y decir que nos vemos muy pronto en el siguiente modelo. Burda Style te da las gracias y te recomienda a sus socios Elna y Zepaulí. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo vídeo tutorial de Burda Style.